¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver cuántas partes de BMX, cuántas partes tiene mi bici o una bici normal de BMX, cuántas partes más o menos tiene, cuántas creen ustedes que tengan, yo creo que tiene unas, no sé, unas creí de entrada que tenía unas 60 partes, pero luego me puse a pensar y dije no, 60 es demasiado, entonces le bajé a 30. Yo creo que tiene unas 31 partes entre llantas, grips, volantes, 10 frames y todo, unas 60 partes y eso es lo que vamos a ver en este video, cuántas partes creen que tiene y también el nombre de las piezas, porque subí hace 2, 3 videos, sí, hace 3 videos, cuando estaba armando mi bici yo le decía manzanas aquí en Ecuador, aquí en Quito, en Ecuador, le decimos manzanas a los hubs, a las que le llaman masas, entonces algunos me comentaban como que, oye loco, ¿y qué es? ¿y qué son manzanas? ¿por qué le dices así? Entonces, quiero saber cómo le dicen ustedes en su país a las piezas que yo les digo, a esto le digo grips, a esto volante y ustedes dicen timón, entonces, para de paso saber los nombres de las piezas en otros países, no, entonces, comenten abajo, comenten en los comentarios ahorita sin hacer trampa, cuántas partes creen que tiene, cuántas creen que tiene, a ver, vayan a comentar. Ya, según yo, ya comentaron ya, así que sin hacer trampa, ya comentaron y ahora veamos cuántas partes tiene y cómo se llaman cada uno, o cómo yo les digo, o cómo les, vamos a poner los nombres que yo he escuchado de cada, de cada parte. Primero, por los varens, yo he visto que a los varens también les dicen tapones, tapones o varens, yo les digo varens, grips, los grips también creo que les dicen, creo que en Colombia les dicen cauchos o algo así, grips, vamos dos. Aquí va a estar un numerito, aquí, 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 aquí no, aquí, aquí va a estar un numerito para que, para irnos guiando cuántas partes es las que tenemos. Y entonces estamos en tapones o varens, grips o cauchos, el volante, aquí yo le digo volante y en la mayoría de lugares le dicen volante, pero también he escuchado que le dicen timón, timón también está bien yo creo, timón, stem, stem o también lo que le dicen es potencia, le dicen potencia esto, no tengo, no sé, no sé en realidad por qué le dicen potencia, pero le dicen potencia. Así está hasta en el juego de pompe, si has jugado pompe sabes que dice potencia, entonces potencia, los rodamientos del headset, eso sí creo que le dicen, no sé, rodamientos, no sé cómo le dicen yo, he escuchado que le dicen rodamientos de headset, sí, ah, también al stem, también hay otro nombre que le dicen potencia, yo le digo stem, el nombre en inglés, stem, pero hay unos que le dicen potencia, otros que le dicen cuello también, he escuchado que le dicen cuello, y el siguiente, el cuadro, el cuadro si no cambia mucho, el cuadro es, he escuchado que le dicen cuadro, frame, o marco, esas tres nomás, el trinche, o también he escuchado que le dicen tenedor, aquí en Ecuador le decimos trinche, he escuchado que en Colombia le dicen tenedor, en España también creo que le dicen tenedor, y hablando de eso, cierto, un saludo a todos mis amiguitos de México, porque según vi, el otro día estaba viendo las estadísticas del canal, y la mayoría de personas, o sea, creo que el, no sé, el 60% de personas son de España, son de México, y de España también, de México y España y Ecuador, entonces saludos a todos amiguitos, México, México es, es chingón, no, te ando chingón, México es bacán diríamos aquí en Ecuador, así que sí, seguimos, ¿en qué estamos? Ah, trinche, trinche o tenedor, también las llantas, mis llantas tomates, llantas, que yo he escuchado que le dicen a las llantas como corazas, corazas, llantas, cauchos, cauchos, también he escuchado que le dicen cauchos a las llantas, creo, no sé dónde, ¿cómo le dicen en tu país? A ver, dinos, dinos, los aros, o rines, también le dicen rines, los radios, aquí le decimos radios y rayos a veces, yo le decía decir rayos, cacho, rayos, los nipples, que son estos chiquitos que están aquí, los nipples, eso sí creo que solo es el único nombre que le he escuchado, los nipples, o las cabecitas de los radios, y también, ¿qué sigue? Ah, los tubos, los tubos, los que están aquí adentro, los tubos que yo he escuchado que creo que es en España, y en otros países le dicen cámara, como la cámara de aire, aquí le decimos tubos, punto, ¿cómo le dicen en Colombia? En Colombia también creo que le dicen tubo, en Colombia también le dicen tubo, solo en España creo que le dicen cámara y en México, ¿y cuál sigue? Siguen los pecs, los pecs o le dicen también diablos, los pecs, diablos, cachos, conos, cuernos, eso sí tiene un millón de nombres, ¿por qué? ¿qué no parece? Y las famosas manzanas, sí, aquí en Ecuador les decimos manzanas, manzanas, ¿por qué les decimos manzanas? Porque tienen forma de una manzana cuando te la acabas de comer, es como que... tienen forma de manzanas, por eso aquí les decimos manzanas, bro, manzanas y ¿qué más? los hooguarts, bueno eso es después, ¿qué más? tenemos, tenemos por acá, acerquémonos un poco más acá, vengan, no sean tímidos, aquí, los pedales, pedales o como les dicen también, yo creo que solo, solo pedales, he escuchado que solo le dicen pedales, no hay otro nombre en realidad, o qué piensan ustedes, qué otro nombre le dan a los pedales, pedales, el sprocket, también he escuchado que le dicen sprocket, plato, ¿qué otra cosa más le dicen? sprocket, plato, catalina, aquí en Ecuador le decimos catalina, la mayoría de gente, le decimos catalina, yo les digo espero que a veces, a veces catalina, plato, he escuchado que le dicen también, full, el siguiente, el asiento, asiento, asiento y poste, este poste en especial es tripod, 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 no mentira, tripod, es como que la tecnología tripod, ese, el asiento, la catalina que yo enseñé, la cadena, bueno el asiento, creo que, ah no, el asiento, le dicen sillín, en algunos lugares le dicen sillín, sí sillín, creo que solo he escuchado que le dicen sillín, aquí le decimos asiento, ah, montura también, creo que le dicen montura también al asiento, en Colombia, aquí le decimos asiento, punto, el poste, o también he escuchado que le dicen caña al poste, al poste le dicen caña también a veces, poste, caña, ¿qué más? los crans, los crans, los crans, claro que sí, los crans, a veces también he escuchado que le dicen a los crans como, que le dicen bielas, bielas, en España, no en España, en México, no en México, en Colombia, en Colombia les dicen bielas a los, a los crans, aquí también en full, full, en full lugares, saludos a mis amigos de Ibarra, aquí estamos, ya me olvidé, en la cadena, en la cadena, la cadena creo que no cambia, la cadena si en realidad es cadena, punto, en inglés, chain, no sé cómo, no me acuerdo cómo se dice cadena en inglés, ya nada, y el cuadro que creo que ya lo dije, ah, los bottom brackets, los rodamientos de la caja, los rodamientos de la caja, que algunos le dicen como, sí, los rodamientos de la caja, yo les digo bottom bracket, y atrás que tenemos lo mismo de adelante, llanta, aro y manzana, que manzana ya les dije por qué le decimos manzana, así que sí amiguitos, pues eso, eso creo que es todo, adivinen cuántas, cuántas piezas están, pues sí, están, no sé cuántas, están, déjenme ver, 22, imagínense, yo le vi poquitito, solamente una, una bici de BMX normal, tiene 22 partes contando, contando los pegs y los hubuards, eso quiere decir que sin pegs y sin hubuards, serían, 20, 20 piezas, cachan, 20 partes, o sea, tienen poquitas, en realidad, o sea, yo me pongo a pensar, tiene poquitas partes, o sea, 20 partes, toda esta bicicletota, es como que wow, wow, y qué tal, si le atinaron, o sea, tiene 22 partes contando los pegs y los hubuards, pero hay unos que son pisteros, o que son hirteros, que tal vez no tengan pegs y hubuards, eso quiere decir que 20, tiene 20 piezas, 20 partes aproximadamente, ustedes qué tal estuvieron cerca, yo estuve lejísimo, de entrada pensé que tenía 60, luego le bajé a 30, pero aún así estaba, pero lejos, así que ustedes qué tal, ustedes sí le atinaron o no le atinaron, y sí amiguitos, creo que eso es todo, así que sí, comenten abajo cómo se llaman las piezas en su país, cómo se llama el sillín, cómo se llama el haciendo, cómo se llama el cuadro, cómo se llama el frame, cómo se llama todo, así que sí amiguitos, creo que eso es todo, chao. ¡Gracias!